Bienvenidos a su magazine Pensamiento Global, que llega a ustedes gracias a la Universidad Militar, a la Facultad de Estudios a Distancia y al Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. Con nosotros hoy tenemos al doctor Rafael Domínguez Martín. Es doctor en Historia Económica por la Universidad de Cantabria y es catedrático del Departamento de Economía de la UC, especialista en Responsabilidad Social Empresarial por la Universidad de Buenos Aires. Desde 2006 es director de la Cátedra COIVA y Magisterio Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo. Desde 2011 dirige el Grupo de Investigación y Desarrollo Humano y Cooperación Internacional de la UC. Entonces ahora vamos a hablar con el doctor Rafael Domínguez. Bueno, muchas gracias primero por invitarme. Es un tema, digamos, que hay que enfocar con un análisis histórico, pero debemos partir primero de un par de definiciones. La Cooperación Internacional para el Desarrollo es una política pública que forma parte de la acción exterior de los países desarrollados inicialmente, que forman a su vez un club llamado Comité de Ayuda al Desarrollo, que es uno de los 200 comités, el primero de hecho con el que se creó la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. El objetivo que tiene este comité es manejar, gestionar una financiación para el desarrollo de los países que se llaman en desarrollo y esa financiación es la ayuda oficial al desarrollo. Bien, sabiendo que es esta política pública ya una parte de la acción exterior, ahora tendríamos que ver qué son los países de renta media. Eso es una clasificación que hizo el Banco Mundial en 1978, que fue muy criticada en su momento porque lo que hizo fue establecer unas categorías de países en función del ingreso per cápita y eso luego se identificó con el nivel de desarrollo. Entonces había unos países de ingreso bajo que eran los que tenían menos de 250 dólares, estamos hablando de 1978, entonces los países de ingreso medio o de renta media, que estaban entre 250 y 2.500 dólares, como pueden entender ya estamos hablando de un intervalo mucho más grande, y luego lo que el Banco llamó países industrializados o de ingreso alto, que eran los que estaban por arriba de esa última cantidad de 2.500 dólares y que eran países desarrollados. Teníamos en los dos primeros grupos a los países que eran receptores de la ayuda al desarrollo y en el tercer grupo, los países industrializados, que eran los que teóricamente realizaban esa ayuda en forma de donaciones y sobre todo de créditos. Bien, cuando eso surgió, eso aparece en un primer informe que hace el Banco Mundial y a partir de entonces ese informe de desarrollo mundial ha ido saliendo anualmente, cuando eso surgió, algunos internacionalistas latinoamericanos muy importantes como Luciano Tomassini dijeron que esa era una categoría muy heterogénea, es decir, los países de renta media mezclaban países con condiciones económicas muy diferentes, porque en realidad el nivel de desarrollo no debía medirse solo por el nivel de ingreso per cápita, sino también por otras variables. Tomassini decía que el nivel de desarrollo debía ser medido por el nivel de cambio estructural. Él se refirió a los países de desarrollo intermedio para caracterizar aquellos países que tenían no solo un ingreso per cápita ya entre 250 y 2.500 dólares, sino sobre todo que tenían un PIB, un producto interior bruto bastante grande, que tenían además una estructura productiva que él llamó semi-industrializada y que en aquel momento estaban pugnando por insertarse en la economía mundial como exportadores de productos manufacturados, es decir, mientras que la mayor parte de los países en desarrollo en aquel momento estaban preocupados sobre todo por los precios de los commodities, de las materias primas y estaban reclamando a través de la UNCTAD, que es la conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la creación de un fondo común para financiar un programa integrado que estabilizara y mejorara los precios de las materias primas, estos otros países, repito, estaban intentando insertarse en la economía mundial como exportadores de productos manufacturados. Esta heterogeneidad de la que hablaba Tomasini se refería, como señalaba antes, a países que tenían un PIB grande, que tenían ese ingreso per cápita que equivalía a renta media, que tenían una estructura semi-industrializada, una estructura productiva semi-industrializada y que además buscaban la inserción en el mercado internacional. Él se refirió concretamente a unos países de América Latina, que eran entonces México, Venezuela, Argentina y Brasil. Y dijo, y potencialmente en el futuro podría serlo Colombia, es decir, podría ser un país no de renta media, sino de desarrollo intermedio. Bien, toda esta cuestión dio origen al nacimiento de lo que ahora llamamos cooperación sur-sur, porque justamente en ese momento Tomasini señala que esos países tienen suficientes recursos y capacidades para hacer cooperación con otros países de América Latina que eran de menor nivel de desarrollo. Entendido el desarrollo no solo por el ingreso, sino por estas otras características. Bien, en ese momento además, él escribe ese artículo en el año 78, Felipe Herrera, que había sido el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, señala la posición de América Latina para hacer esa cooperación sur-sur porque es una región que tiene una renta per cápita promedio de en torno a 1.100 dólares, cuando el promedio de África y Asia, conjuntamente, estaba aproximadamente en 450 dólares. De tal manera que él propone algo que yo he escrito en alguno de los trabajos que han señalado anteriormente, y es que esa cooperación sur-sur, esa cooperación entre países en desarrollo, tiene un ADN originalmente financiero. ¿Qué es lo que propone Felipe Herrera en el año 77? Propone crear un banco de Latinoamérica para el tercer mundo. Y que ese banco además parta de un sistema de integración que se había creado en Latinoamérica, que lo habían creado además México y Venezuela, que es el SELA, el Sistema Económico Latinoamericano. Eso sería como la oficina técnica de ese banco, que es un banco que tendría que hacer poco las funciones de un Exim Bank, es decir, un banco de exportaciones e importaciones de América Latina con los países de África y de Asia. Bien, eso a nivel financiero. A nivel técnico, también la Cepal, en el año 81, crea un primer programa de cooperación técnica con la Comisión Económica para África. Es decir, ya hay cooperación técnica sur-sur entre América Latina, como la gran región de renta media, algunos en los años 70 llamaron a América Latina la clase media mundial. Esta condición de América Latina como región de clase media mundial, decía antes que fue muy criticada por las propias autoridades de la Cepal porque pensaron que era un truco para dejar a los países latinoamericanos fuera del sistema de cooperación internacional para el desarrollo, es decir, para disminuir la ayuda al desarrollo. De hecho, les contaba antes que cuando el Banco Mundial hace esa clasificación en el año 1978, eso no es un propósito simplemente estadístico. No, ahí el Banco Mundial, dirigido entonces por Robert McNamara, lo que pretende es focalizar la ayuda al desarrollo en los países más pobres. Por eso hace la clasificación y dice que hay que llevar la ayuda a los países más pobres porque ya en el año 73 había, en un discurso muy famoso que hizo para la Junta de Gobernadores del Banco en Nairobi, señalado que el banco lo que tenía que preocuparse es de la lucha contra la pobreza y no de acortar la brecha entre países ricos y pobres. Es decir, lo que Raúl Previs había reclamado desde los años 50 y 60 y es la industrialización de América Latina para que convergiera, se acercara a los niveles de vida de los países desarrollados, el Banco Mundial dijo que eso no cabía y que entonces había que centrarse en luchar contra la pobreza, así que tenían que saber dónde había más pobres y por eso hicieron esa clasificación de países pobres donde coincidía que eran aquellos países en los que había la mayor parte de los pobres a nivel mundial. Bien, hay que señalar que también en esos años 70, precisamente por la condición que tenían estos países de desarrollo intermedio a los que me he referido, como Venezuela y México, empieza a haber una cooperación interesante entre Venezuela primero y luego México con los países más pobres del Caribe. Son las facilidades petroleras que Venezuela, a través de los acuerdos de Puerto Ordaz, a los que luego se incorpora México en los acuerdos de San José, básicamente lo que entregan es una parte del petróleo que compran los países de Centroamérica y el Caribe a precios rebajados, a precios, digamos, subvencionados, y la diferencia entre el precio subvencionado y el precio de mercado lo convierten en un crédito que se puede refinanciar a largo plazo para proyectos y programas de desarrollo. Es decir, Petrocaribe no se ha inventado de la nada. Empezó con Carlos Andrés Pérez en los años 70 y México se incorporó, básicamente desde ese momento Cuba quiso entrar y no entró hasta 2001. Bueno, entonces, para resumir un poco este cuento de la Petrocaribe, que es algo actual, que parece que se lo inventó el coronel Hugo Chávez, o el comandante Hugo Chávez, pero en realidad viene de mucho antes. Bueno, todo este despliegue de cooperación entre países de renta media, digamos que se deshizo o perdió mucha fuerza a principios de la década de los 80. La crisis económica generó una crisis también de las exportaciones, hubo una caída de los precios del petróleo y toda esa cantidad de fondos que habían acumulado algunos países grandes de América Latina, que es la que le había llevado a Felipe Herrera a pensar que se podía crear un banco de desarrollo de esos países para apoyar a otros países, pues eso se deshizo y además muchos de esos países, como sabemos, entraron en una crisis inducida, pero es una crisis clarísima de deuda, se endeudaron y la cooperación entre ellos empezó a perder fuerza. A finales de la década de los 80, algunos de esos países se volvieron a juntar, ya no los de América Latina, sino un grupo que se llama el Grupo de los 15, aunque la iniciativa surge en una de las conferencias del Movimiento de Países No Alineados de Alán García, el presidente de Perú, que en ese momento además era presidente de la Internacional Socialista. Él reúne junto con Perú a otros 12 países del Movimiento de Países No Alineados, la mayoría de los cuales tenían como característica ser los principales deudores de los que había generado la crisis de la deuda, y además mete a dos países de América Latina dentro de ese grupo de los 15 que son observadores del Movimiento de Países No Alineados, pero no son de ese movimiento, y que son justamente México y Brasil. Esta iniciativa de Alán García parecía que iba a remontar otra vez la cooperación entre países en desarrollo, la cooperación sur-sur, pero digamos que la entrada de México en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con Estados Unidos y con Canadá en 1994, y también el enfoque que tenían algunos países de Asia de olvidarse de las negociaciones de la deuda con Estados Unidos y mirar hacia el este, esto es lo que hace Mahatir Muhammad, que es el presidente de Malasia, pues hicieron que este grupo perdiera fuerza. Entonces, a partir de ese momento, hay ya una segunda fase de la cooperación entre los países de renta media. La primera fase de la que les he hablado es una fase en la que los países de renta media buscan un espacio de autonomía en las relaciones internacionales para generar una cooperación entre ellos que les sirva para desarrollarse. Bien, la segunda fase es una fase que yo he llamado subordinada o subalterna a los países que forman parte de ese club de donantes de ayuda, que hemos llamado antes el Comité de Ayuda al Desarrollo. Eso surge más o menos a mediados de la primera década del 2000, cuando un país que no había sido un donante muy importante, y de hecho se había incorporado al Club de los Donantes tarde, como es España, se convierte de pronto en un gran proveedor de cooperación internacional para el desarrollo, porque estamos viviendo un momento económico floreciente y la ayuda es, digamos, procíclica. Aumenta cuando a los países donantes les va bien y cuando les va mal se reduce. Entonces, el asunto es que España en 2005, 2006, 2007, tenía que justificar por qué asignaba la mayor parte de su ayuda a los países de América Latina cuando la Agenda Internacional de Desarrollo que estaba funcionando entonces, que eran los objetivos de desarrollo del milenio, era una agenda que decía que había que focalizar la ayuda en los países más pobres. Y ya sabemos que América Latina ya desde los años 70 era la clase media mundial y seguía siéndolo, pese a la crisis que había tenido en los 80 y mediados de los 90. Así que España se fabricó una serie de justificaciones para señalar a sus colegas del Comité de Ayuda al Desarrollo que ellos iban a seguir, o que íbamos a seguir cooperando sobre todo con América Latina. Aquí quiero hacer un paréntesis porque la política de cooperación internacional para el desarrollo tiene algunas trampas. Una de ellas es ideológica, es decir, es justificar con una serie de argumentos lo que son intereses de los donantes. Los donantes dan esa ayuda por interés nacional. Lo que ocurre es que la envuelven con argumentos. Entonces, la mayor parte de los donantes tradicionales del CAD, sobre todo los europeos, ayudaban a países que habían sido colonias suyas hasta 1950 y que coincidía precisamente por el proceso de colonización que habían hecho, la explotación a la que habían sometido esos territorios, y esos países eran de renta baja. Entonces, todo bien. Justo eso quería preguntarle. Podríamos decir que la cooperación internacional nace como una política pública de los donantes, pero es una imposición del sistema internacional a los... Dominado por los donantes. Sí, porque la ayuda viene en desarrollo económico, pero debes impulsar ciertas políticas públicas a nivel interno para que yo te siga colaborando. Bueno, esas son las condicionalidades. O sea, para ponerlo más en contexto, esta política pública que llamamos cooperación nace después de la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos quiere entrar a las antiguas colonias europeas buscando materias primas. Bueno, europeas y japonesas, que son los dos grandes centros imperiales antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Así que Estados Unidos va a apoyar los procesos de autodeterminación nacional y de descolonización, hablando de la democracia y de todas estas cosas que ya conocemos, pero en realidad lo que quería era meter sus empresas y sacar a los europeos. Entonces, en el famoso discurso de Harry Truman, cuando en su segundo mandato hace un discurso de cuatro puntos, hay un cuarto punto en el que él habla justo de esto de la cooperación. Y entonces dice, debemos sustituir el viejo imperialismo por el nuevo programa de desarrollo. En fin, yo diría que es, debemos sustituir el viejo imperialismo por el neocolonialismo ahora de los Estados Unidos, que va a favorecer un desarrollo dependiente, subordinado. Ahora, Samir Amin lo llamará lumpen desarrollo. No es un desarrollo de verdad, no es un desarrollo con cambio estructural. No es el desarrollo que reclamó Previs, que es el desarrollo con cambio estructural basado en la industrialización, que es justamente lo que te permite hacer desarrollo sostenible. Se les van a dar ayudas casi siempre atadas a la compra de bienes y servicios de los donantes y después, cuando ya se endeuden, se les darán las ayudas a través de unos créditos concesionales que marca el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que están atados, en este caso, no a la compra de bienes y servicios, están condicionados a una serie de reformas de política y de instituciones que impiden el desarrollo. Y la mejor evidencia de eso es que los países que no tomaron esos créditos hicieron sus políticas propias son los que ahora están desarrollados o a punto de ser desarrollados, como es el caso de China. Efectivamente, algunos dirán, ¿no China pidió créditos al Banco Mundial? Sí, pero no créditos de reforma estructural o programas de ajuste estructural. Pidió simplemente créditos, líneas de crédito para determinar las cosas que no implicaban esas condicionalidades. Precisamente por mantener esa autonomía, ahora China va a ser un país desarrollado. Cerrando este paréntesis, volvamos al cuento en el que estábamos. España tenía que justificar esta ayuda a los países de América Latina, que eran países de renta media, en un momento en el que la agenda internacional estaba incentivando a asignar la ayuda al desarrollo a los países de renta baja, porque los objetivos de desarrollo del milenio eran una narración básicamente de lucha contra la pobreza. Todavía en 2000, digamos, había esa coincidencia entre países pobres y la mayor parte de la población mundial de pobres viviendo en esos países. Bien, entonces, ¿cómo justificó esto España? Obviamente España, como les decía antes, intentó asignar la ayuda a sus antiguas colonias, lo mismo que habían hecho los europeos con las suyas, lo que pasa es que ahí coincidía que eran países de renta baja. España utilizó tres argumentos. El primero es que la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio tenía como línea de base 1990, de tal manera que los países de América Latina se veían perjudicados, porque entre 1990 y el año que se aprobó la lista de los objetivos de desarrollo del milenio, que fue 2001, las cosas no fueron bien en América Latina. Siguió deteriorándose la situación, digamos, de una manera desacelerada, pero no hubo la mejora que sí se dieron o que se dio en otras zonas, por ejemplo, como China o Asia. Entonces, España dijo, oiga, es que ustedes han calculado las cosas con una línea de base de 1990 y estamos en 2000 y pico. Bien, la segunda razón que señaló España para ayudar a los países de América Latina, a los países de renta media, es que estos países tenían una enorme desigualdad interna. Entonces, eran de renta media, pero si eliminábamos del cálculo de la renta al 10 o al 20% de los más ricos y volvíamos a recalcular para el 80% restante su nivel de ingreso, entonces eso bajaba mucho, justamente porque eran países desiguales. De hecho, y nos referíamos antes al desarrollo dependiente, al desarrollo subordinado, al lumpen desarrollo, casi todos los países de renta media de América Latina y de otras zonas también que están caracterizados por esta gran desigualdad, están sometidos a una cosa que se llama la trampa de renta media, es decir, no salen de ahí, no se acaban de desarrollar, eso tiene que ver con las políticas que señalábamos antes de condicionalidades del Banco Mundial, que te llevan a reducir los programas de salud, de educación, a desmantelar en definitiva el Estado, que es justamente el factor que había permitido a algunos países de Asia del Este conseguir desarrollarse, como el caso de Japón y luego como los dragones asiáticos y actualmente lo estamos viendo también en el caso de China. Y la tercera de las razones que usó España, que esto nos vuelve otra vez a la época de los 70, pero con un contexto distinto, es que estos países de renta media de América Latina, sobre todo algunos grandes que la doctrina entonces llamó países ancla, como México y Brasil, podían ser países que favorecieran cooperación sur-sur en triangulación con donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo, es decir, un donante del Comité de Ayuda al Desarrollo como España, hacía un programa de cooperación con México o con Brasil para llevar determinados servicios o productos a un tercer país de menor desarrollo de la región, por ejemplo Paraguay, Bolivia, Ecuador o lo que fuera. Claro, esto España logró posicionarlo tanto que incluso hubo una conferencia internacional sobre países de renta media en Madrid y luego esa conferencia tuvo su continuidad, eso fue en 2007, a lo largo del año 2008, tuvo su continuidad en El Salvador y en Wynhoek, eso creo que es Namibia, y se llevó esta cuestión a uno de los procesos más interesantes de esos años, a mi juicio fracasado, que son las reuniones de alto nivel sobre eficacia de la ayuda. Eso empezó en Roma, luego hubo otra en París y España consiguió meter el tema de la cooperación sur-sur y triangular en la tercera de esas reuniones que se celebró en Acre. Al terminar esa reunión justamente se creó un grupo de trabajo sobre cooperación sur-sur y eficacia de la ayuda que estuvo liderado por Colombia y por Indonesia. Y básicamente esa es la concepción que yo llamo subordinada de la cooperación sur-sur, porque lo que intentan es meter en las disciplinas de lo que son las políticas correctas y las métricas de qué es ayuda y qué no es ayuda del Comité de Ayuda al Desarrollo a los países que hacen cooperación sur-sur, que son muchos países de Latinoamérica pequeños y algunos otros países de otras zonas. Colombia fue, como siempre está siendo desde hace ya mucho tiempo, como el discípulo aventajado o el discípulo obediente de los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo que pertenece a la OCDE. Entonces, eso ha seguido desde entonces hasta hoy y Colombia sigue en eso. Entonces, ahora les quiero contar lo que es la tercera oleada de cooperación entre países de renta media que a mi juicio es la que tiene más recorrido y más impacto en el desarrollo real de los países. Esa es la cooperación que China está haciendo con América Latina y que China denomina para mutuo beneficio. Bien, esta cooperación ha empezado hace mucho antes de los últimos años, digamos que por alargar otra vez el cuento histórico en el periodo de la revolución cultural, eso empieza en el año 66, pero en realidad es anterior, es producto de la excisión chino-soviética, pues China decide apoyar todos los movimientos, digamos, revolucionarios y excisiones dentro de los partidos comunistas pro-soviéticos en América Latina y da ayuda para eso, que es básicamente ayuda desde el punto de vista de la propaganda. Hay una radio que se llama Radio Pekín que emitía en español desde el año 63, hay una revista que se llama Pekín Informa, 52 números al año. Esa es una revista interesante que alguien seguro que tendrá en alguno de sus archivos y esa forma, pues China fue apoyando, digamos, esas excisiones, consiguiendo que determinados partidos de izquierda, que entonces empezaron a llamar marxistas-leninistas, porque consideraba a los soviéticos como socialimperialistas y revisionistas, pues empezaran a presionar para generar frentes populares. Hubo un pequeño idilio con Cuba, no terminó muy bien, porque los chinos decidieron que estas estrategias del Che Guevara eran foquistas, no tenían base popular, el movimiento guerrillero, y eso se fue retirando sobre todo cuando China entra en Naciones Unidas y acaba, pues, reanudando relaciones diplomáticas ocho años después con Estados Unidos. Ya se muere Mao en el 76 y a partir del 78 China cambia de política, deja de hacer una cooperación basada en influir en la sociedad civil, en partidos políticos, en movimientos sindicales y demás, y se centra en la cooperación económica de acuerdo a una doctrina del entonces presidente Deng Xiaoping, que se llama la doctrina de los 24 caracteres, que se resume en una de las de los 24 caracteres, que es mantener bajo perfil. Es cooperación económica donde China se va a ir incorporando de manera progresiva a toda la institucionalidad regional latinoamericana, al ADI, a la CAN como observador. En 2004 entra ya como observador en la Cepal y en el Banco Interamericano de Desarrollo, y en 2008 China ya es accionista del Banco Interamericano de Desarrollo, y además genera un documento de política, es decir, un libro blanco, aunque en realidad es un pequeño paper de cuatro o cinco páginas, para establecer cuál es su relacionamiento con América Latina. Dice que América Latina es la región en desarrollo más importante del mundo, es decir, está reconociendo que América Latina como región de renta media es un mercado muy interesante para China, no sólo para la provisión de commodities, de materias primas, sino también para recibir productos chinos. La intensidad del relacionamiento entre China y América Latina tiene un salto cualitativo a partir de 2001, que es cuando China se incorpora a la OMC. En 2004, cuatro grandes países de América Latina le reconocen a China el Estatuto de Economía de Mercado, y eso favorece, obviamente, las relaciones comerciales. China va a mantener, además, acuerdos de asociación estratégica bilaterales con unos cuantos países sin ningún sesgo ideológico, es decir, con países con gobiernos de derecha. El primero fue con Cuba, lógico, porque es el primer país que reconoció a China en el año, creo que 60. En el año 88, China hace un acuerdo de asociación estratégica con Cuba, pero en el 93 hace uno con Brasil, y creo que en el 93 habría un gobierno de derecha o de centro-derecha. Luego hay otros con Argentina, hay otro con México, el último con Venezuela, por supuesto, y el último se firmó con Ecuador. Bien, el balance del relacionamiento de América Latina con China tiene luces y sombras. Las luces son que, básicamente, entre 2003 y 2014, América Latina, gracias al boom de las exportaciones a China, ha logrado su registro histórico de crecimiento del PIB per cápita más alto desde 1870. Es la nueva lotería de las commodities que reproduce la que hubo entre 1870 y la primera guerra mundial, pero con una tasa más alta de crecimiento. Esas son las luces. Las sombras es que China ha generado, digamos, una cierta reprimarización de las exportaciones latinoamericanas. Uno de los países donde se ve más claro es Colombia. Colombia es un país que se ha reprimarizado extraordinariamente desde que se descubrieron los últimos yacimientos de petróleo y eso, además, está relacionado con el comercio con China. Decía que Colombia tiene que intentar ser más equilibrado en su política de cooperación con otros países de renta media y no simplemente reproducir la idea de ser el alumno aventajado para hacer cooperación sur-sur a través de triangulaciones que le llegan con unos pequeños fondos de países del CAT. Creo que Colombia ya tiene capacidades instaladas suficientes como para relacionarse de tú a tú con otros países del Pacífico y lo tiene que hacer como hacen todos los países la cooperación, es decir, para defender sus intereses nacionales. No me parece una estrategia suficientemente equilibrada el centrar tanto los esfuerzos en pertenecer a un club que decía es el club de los que se van a estancar, o de los que claramente se están estancando, y no lo digo yo, es decir, lo dicen sus propios analistas internacionales. Es decir, el futuro de la economía mundial, se lo decía a los estudiantes estos días, está en Asia, es decir, aprendan chino y vean las películas de Bollywood, no las de Hollywood, esas ya cada vez creo que van a tener menos impacto a nivel mundial. Estamos en un mundo en donde Asia ha venido a protagonizar el siglo XXI y ahí es donde Colombia, apoyándose en la Alianza del Pacífico, en un país fuerte, como puede ser México, ahora que recupera su densidad nacional, pues pueden llegar a estos acuerdos de cooperación sur-sur que integran no solo ayuda al desarrollo, es decir, Colombia no solo podría recibir créditos de China, sino también podría recibir inversión pública de China y luego obviamente intensificar el comercio. Llevan intentando hacer un tratado de libre comercio desde 2012, Colombia acabó entrando en el tratado transpacífico, pero el problema es que ahora no está el socio al que todos querían intentar llegar, que es Estados Unidos. Y recuerden que el tratado transpacífico estaba diseñado para dejar fuera justamente a los países que tienen más peso en el Pacífico, que son Rusia y China. Esos son mercados emergentes. Emergente significa que tienes recorrido, es decir, que va a haber crecimiento y por tanto para las empresas es un buen negocio. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de puro negocio. Lo que es una cuestión de ideología es solo mirar a los que ideológicamente son iguales cuando no, igual eso no es el buen negocio. Así que esto es lo que les quería señalar sobre la cooperación entre países de renta media. Todos los países cooperan obviamente para defender sus intereses nacionales. La ideología de la cooperación sur-sur es que es para mutuo beneficio. Entonces yo creo que lo que vimos en los años 70 y lo que estamos viendo ahora tiene que ver con el mutuo beneficio, mientras que esa idea de la cooperación sur-sur apoyada con triangulaciones en realidad es el viejo imperialismo disfrazado de cooperación internacional para el desarrollo de países del CAF que quieren seguir teniendo pues alguna especie de supervisión, de control, de patronazgo, no sé cómo llamarlo, de teledirigir políticas que en definitiva, y lo estamos viendo, pues no llevan al desarrollo. Lo que lleva al desarrollo es ser autónomo, que no significa no participar en la economía internacional. No, no. Es participar, pero no entrando como un subordinado, sino entrando, pues, de una manera, digamos, asertiva. Es decir, los tratados de libre comercio no te permiten que yo vea llegar al desarrollo. Es decir, Colombia no es Chile. Chile se ha graduado ahora, de acuerdo a ese sistema, aunque ellos están quejosos de que la graduación realmente no significa desarrollo. Chile ya ha superado el umbral de los 12.600 y pico dólares, que es lo que ahora te marca ser estar dentro de la renta media. Pero Colombia, digamos que todavía le faltan muchas cosas internas para poder ser un país que se ha desarrollado. Precisamente por eso, ¿cuál es el margen de probabilidad? Porque lo que vemos es, primero, que el sistema internacional no permite que los beneficiarios de la cooperación redimensionen su rol en el sistema internacional. No lo permiten, al punto que cuando Brasil quiso pagar su deuda externa, no se lo querían permitir. Le ofrecieron otros créditos con otras facilidades para seguir interfiriendo en la política interna. ¿cómo es posible si el sistema internacional lo evita y además también dentro de la política pública interna de los países en vía de desarrollo, de los estados en vía de desarrollo, no está esa política como un caballo de batalla que debería serlo. O sea, el caballo de batalla en unas elecciones son educación, salud, buena vida, pero nunca se habla en elecciones presidenciales ejemplo de cuál va a ser nuestro papel en cuanto a economía internacional. Claro. Bueno, primero, estamos en un momento de lo que llaman algunos el G0. El G0 es que no hay ninguna potencia a nivel mundial que pueda dirigir el orden internacional. Estamos pasando, y esto es lo que tengo escrito en uno de los artículos que señalabas antes, estamos pasando de un orden internacional que gestionaba, digamos, un hegemón que era Estados Unidos, pero Estados Unidos ya lleva en crisis hegemónica de los 70 y esa crisis se ve que es irreversible. Es decir, lo que está pasando dentro del país simplemente es el síntoma de una crisis de pérdida de hegemonía. Las transiciones hegemónicas, dice Giovanni Arrigui, duran, no son de un día para otro. Lo que sí parece claro a todas luces es que China va a ser el siguiente país que gestione, no sabemos si de manera hegemónica o no, porque ellos rechazan el concepto de hegemonía desde que empezó la República Popular de China. Ellos denuncian constantemente el hegemonismo, pero ellos sí están a favor de una globalización digamos equilibrada, una globalización que van a generar ellos las reglas. Exactamente igual que con Bereton Woods las generó Estados Unidos con el paquete digamos de régimen internacional monetario y financiero que era el FMI y el de desarrollo que era el Banco Mundial y el de comercio que era el GATT, pues los chinos ahora quieren montar su propio régimen internacional de cooperación con su banco que es el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras con su FMI que es el acuerdo de reservas de contingencia de los BRICS ampliado a otros países entre ellos México por ejemplo México ha entrado en un grupo que se llama BRICS Plus y ha entrado ahora no cuando va a ganar López Obrador ya estaba lo incluyeron hace un año porque siempre les digo a mis estudiantes que una de las diferencias fundamentales del pensamiento chino con el occidental es que el pensamiento chino es a muy largo plazo es decir, miran muy de lejos miran procesos que ahora nos parecen a nosotros que no van a llegar y ellos ya lo sabían hace mucho de hecho Deng Xiaoping en los años 80 dijo que el próximo siglo iba a ser el siglo de Asia bueno el Banco Mundial escribió eso en un informe en 2011 o por ahí pero Deng Xiaoping ya lo había señalado antes entonces China está montando esto el régimen de comercio que China reclama es el de la OMC precisamente porque la OMC como se regula a través de un voto un país ahora los países en desarrollo resulta que tienen mayoría y digamos el outlier el que no quiere cumplir las reglas estamos viendo que es Estados Unidos que montó eso para intentar manejarlo pero como se incorporaron tantos países ha perdido el manejo interno entonces el orden al que vamos desde mi punto de vista es un orden internacional que no tiene nada que ver con el actual obviamente en cada uno de los órdenes el país que domina o por lo menos que es el que maneja las reglas intenta proyectar su desarrollo interno hacia lo externo en el caso de Estados Unidos siempre vendieron que su desarrollo iba a ser basado en el libre comercio etcétera pero ya sabemos que no es verdad que los tratados de libre comercio no son de libre comercio son acuerdos preferenciales en donde los países desarrollados se reservan un montón de cláusulas basadas en la protección del sector primario la agricultura de ellos recibe subvenciones que resulta que los países con los que comercia no pueden recibir hay todo un proteccionismo de carácter fitosanitario de empaquetado hay un montón de cláusulas de salvaguardia hay posibilidades de poner cláusulas por dumping que generan los países en desarrollo en fin eso ya sabemos que no es un tratado de libre comercio aunque se llame así Colombia lo está padeciendo hay reglas completamente asimétricas para el tema de la inversión extranjera que se beneficia de todas las cosas de legislación fiscal en el país donde se asienta pero luego si hay problemas le juzga un tribunal que es juez y parte porque es del Banco Mundial que es el que muchas veces interviene en los procesos de privatización en fin eso es súper conocido en cambio China quiere tratados de libre comercio sólo de mercancías y aparte obviamente tiene acuerdos de inversión para evitar la doble imposición eso es característico desde el principio entonces a mi juicio vamos a un sistema que puede ser más beneficioso para los países en desarrollo es decir la cooperación china siempre fue muy generosa cuando China era un país uno de los países más pobres del mundo tuvo cooperación con más de 50 o 60 países que estaban por encima de su nivel de desarrollo ¿por qué? algunos preguntan ¿por qué hacía eso? bueno pues porque quería tener aliados primero para entrar en Naciones Unidas y luego para posicionarse como el gran líder de lo que Mao llamó el tercer mundo había un primer mundo que según Mao estaba formado por Estados Unidos y la Unión Soviética un segundo mundo que estaba formado por los países de Europa tanto del este como del oeste y Japón y luego estaba el tercer mundo que eran los países de América Latina Asia y África Asia excepto Japón entonces China siempre ha sido el abanderado de los países del tercer mundo y de hecho el relacionamiento que tiene con bloques es con Asia con la ASEAN con África y el que tiene ahora con América Latina entonces China quiere impulsar eso y obviamente quiere volver a ser lo que fue durante casi 4.000 años que se llamaba el reino del medio o el reino del centro es decir un estado que se relaciona con los demás no a través del poder duro de las invasiones de las amenazas y todo eso no se relaciona a través del comercio cuando ahora dicen no es que China ha adoptado el neoliberalismo no oiga yo estoy siguiendo pues sus publicaciones desde los años 40 y ellos dicen en los años 50 ya que la cooperación es pedir a otro lo que tú no tienes y por tanto tú tienes que darle algo eso se hace a través del comercio eso es la teoría de las ventajas comparativas de Adam Smith y Ricardo que es la que ellos están proponiendo corregida en la actualidad pues por estas digamos acuerdos de cooperación que se basan en el gran diálogo político en donde se incluyen acuerdos comerciales y después eso se digamos se estimula con programas de ayuda al desarrollo que en el caso de China no es la ayuda al desarrollo que dan los donantes es eso más inversión de empresas estatales chinas y lo que tienen que hacer los países de América Latina es lo que hizo China con los occidentales es decir cuando una empresa china viene aquí no hay que aceptar que bien vienen ahí y nos van aquí a invertir y todo eso no, no oiga háganos la transferencia tecnológica hagamos una sociedad mixta una joint venture y ahí entonces les obligamos a que nos hagan la transferencia tecnológica y podemos entonces convertirnos en países con una estructura productiva más sofisticada no simplemente exportadores de commodities que están sujetas como sabemos a grandes oscilaciones y luego al deterioro de los términos de intercambio así que o sea mi mensaje final es para los latinoamericanos pilas hay que hacer negociaciones más asertivas definitiva hay que ser más nacionalista de lo latinoamericano porque si entonces simplemente dices que venga a todo el mundo aquí pues obviamente todo el mundo viene a lo suyo y eso pues creo que no va bien para los países y como un consejo final estamos a puertas de una consulta anticorrupción somos el único estado en el planeta que le va a preguntar a su constituyente primario si está de acuerdo o en desacuerdo con la corrupción si se lo tenemos que preguntar a nuestros ciudadanos cómo hacemos para sacar los rent seekers los saqueadores de renta en el proceso de cooperación porque se ve muy lindo el que pues las potencias colaboren con los países en vía de desarrollo y la teoría macro es maravillosa pero qué hacemos con los bichitos a nivel interno pues que terminan frustrando todos estos procesos de cooperación para sacar beneficio de ellos bueno lo que me preguntas es un tema endiaulado en la literatura yo como especialista en desarrollo tengo reflexionado sobre esto digamos hay una teoría estándar que es la del banco mundial la teoría neoinstitucional que dice que la calidad de las instituciones influye en el desarrollo bien a mi juicio y no solo a mi juicio hay algunos otros economistas importantes en el mundo como Han Yong Chang dicen que esa casualidad causalidad es inversa es el nivel de desarrollo el que te determina la calidad institucional y esta causalidad inversa remite a algo que la teoría neoinstitucional del banco mundial no tiene en cuenta y es que las instituciones no son una variable exógena o son una variable independiente la calidad de las instituciones está directamente relacionada con el grado de distribución de los factores productivos básicamente de la tierra y recursos naturales del ingreso y de las oportunidades dicho de otra manera aquellos países que tienen una gran desigualdad tienen muy mala calidad institucional que es lo que lleva evidentemente a la corrupción entonces la corrupción no se puede arreglar por esta idea de vamos a cambiar nuestra mente cada uno con un programa de estos que hay de propaganda y a la gente le dan esa cantaleta la corrupción solo se puede arreglar si usted tiene que arreglar el problema primario que es el que le mete en la trampa de renta media también que es la enorme desigualdad que hay en este país le recuerdo que Colombia es el país con mayor desigualdad en la distribución de la tierra uno de los de mayor desigualdad en la distribución del ingreso no se fíen de esos datos del Gini porque cuando la Cepal hace el recálculo del Gini no a partir de las encuestas de presupuestos familiares que es como se hace sino de las declaraciones fiscales y además les imputa toda la ilusión y evasión fiscal entonces no estamos en el 0,50 o lo que hay sino como 15 16 puntos por arriba cuando un país tiene la desigualdad que se ve acá pues es que es muy difícil que no haya corrupción porque es que hay yo tengo escrito eso en un artículo de 2009 hay una especie de círculo vicioso donde la desigualdad genera corrupción y la corrupción genera desigualdad hay dos tipos de corrupción la corrupción de los pobres que tienen que buscarse la vida porque hay tanta desigualdad entonces pagan pequeñas coimas a este y el otro para conseguir determinadas cosas que deberían ser derechos y luego está la gran corrupción y es que los ricos se roban toda la plata o establecen un sistema de políticas que va directamente a favorecer sus intereses en contra de los intereses nacionales del país entonces digamos que para mejorar el nivel de calidad de las instituciones y luchar contra la corrupción primero habría que cambiar el pacto fiscal o sea un país es el producto de un pacto original no es el que nos cuenta Hobbes y Locke no no es algo tan sencillo de quien paga para determinadas cosas que queremos un país donde la gente vive atrincherada en sus casas con estas cosas que parece que están en una en una guerra o en una en un condominio cercado lleno de cámaras donde luego quien te roba es el que tiene la llave de casa porque te la va a limpiar y es básicamente porque no la has tratado demasiado bien o quieres un país donde puedas estar tranquilo pues entonces acá yo creo deben entender que no está reñido ni la eficiencia económica ni el crecimiento económico ni el desarrollo con los altos impuestos y con la poca desigualdad aquí les gusta mucho eso del índice de competitividad global bueno ahí lo pueden ver ¿quiénes son los países que están más arriba de eso? son los países nórdicos ahí se paga el 55% de tarifa en el impuesto de renta en cuanto ganas un poquito por encima de la media es decir te quitan la mitad a cambio que tienes pues puedes ir en carretera con tu coche está todo bien asfaltado y no hay que pagar ningún peaje puedes llevar a tus hijos al colegio y es gratis tienes salud también gratis entonces se trata de pensar si queremos eso o queremos todo privado de mala calidad y con muchos problemas de gasto absolutamente ineficiente en garantizar seguridad privada que encima no garantiza la seguridad de las personas entonces para terminar ¿cómo reduces la corrupción? si reduces la desigualdad si no reduces la desigualdad habrá corrupción siempre de los ricos la gran corrupción así la llama el Banco Mundial cuando los ricos capturan el Estado y de los pobres que tienen que sobrevivir en un régimen donde apenas tienen derechos doctor Domínguez muchas gracias bienvenidos siempre a esta casa de estudios esperamos contar nuevamente con su participación a ustedes muchísimas gracias los esperamos en próximas emisiones de nuestro magazín Pensamiento Global esto es una entrega del programa de relaciones internacionales y estudios políticos a distancia con la colaboración del programa de relaciones internacionales y estudios políticos presencial muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos Gracias por ver el video.